Queremos informarle al país y también a los obreros de la construcción que hemos venido en la tarde de hoy a presentar una denuncia criminal por el hecho de que se han cerrado las cuentas de Suntra en la caja de la obra. Esta acción legal obedece a que las cuentas nuestras abiertas, esta madre, esa institución del Estado, tiene más de 30 años de estar funcionando. Esta arbitrariedad, esta forma de persecución, esta intromisión en los recursos de Suntra por parte del gobierno de Cortizo, el gerente general de la caja de ahorro, la junta directiva y además la gerente general de Chávez, están vinculadas a esta denuncia criminal. De eso seguirán hablando los abogados en torno a especificar los delitos por los cuales hemos solicitado esta investigación. Pero adicionalmente a eso quiero decir que el Suntra ha decidido en su estructura de gobierno, primero su asamblea, perdón, su junta directiva y también reunió a sus dirigentes sindicales hoy y el pueblo puede tener garantía que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias frente a la venta de la paz. Los fondos de Suntra ahora no podemos utilizarlo por lo significativo que son para ser trasladados a otras entidades. Empezamos a hacer las gestiones. Esto debe traer graves consecuencias contra quienes han tomado esta decisión fuera de la ley y fuera de la constitución. Por otro lado, mañana es un día importante y el Suntra junto al pueblo hará sentir su descontento frente a la venta de la patria y la ley 406. Estamos exigiendo su denogatoria y un plan de cierre de First Quantum junto al pueblo panameño. En consecuencia, llamamos a los obreros de la construcción, a la unidad, a la firmeza y a la disciplina frente al ataque brutal que hay contra nuestra organización y contra sus dirigentes. El domingo denunciamos que First Quantum había contratado sicarios para asesinar dirigentes de Suntra. Jaime Caballero y mi persona. Adicionalmente a esto, se ha echado mano de una herramienta para imposibilitar el funcionamiento del sindicato. El viernes hemos llamado a la máxima autoridad de Suntra que es la Asamblea General. La vamos a realizar aquí mismo en el Parque Porras y vamos a dirigirlos en marcha al seguir exigiendo obviamente la derogatoria de la ley 406 y el cierre de First Quantum. El pueblo tiene garantía y el obrero así lo demostrará que vamos a luchar a pesar de la persecución, a pesar de la mala intención, de la campaña de odio. Hoy un periódico, la estrella de Panamá, incluso insinúa que los cierres de la cuenta de Suntra tienen que ver con terrorismo. Es decir, se está aplicando el manual de la fuerza de defensa contra los luchadores sociales en Panamá. Pero señor Cortizo, esta es la respuesta de Suntra. Mañana vamos a estar junto a los pueblos en las calles y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias por la patria, la soberanía, la autodeterminación y la dignidad nacional. Así que estamos firmes, unidos y seguimos en esta batalla al margen de la campaña de odio de las grandes corporaciones de medios y al margen de la persecución que se monta contra nuestra estructura. ¿Qué sigue aquí en adelante? Podríamos despegar del gobierno disolver el Suntra. Eso también podría ser una situación inconstitucional, ilegal, pero frente a la arbitrariedad hoy cometida, obviamente el sistema bancario no es confiable. Esto puede pasarle a cualquier persona y aquí esto es inaceptable. Los fondos de Suntra provienen de la cuota sindical que pagamos un miembro y todos son lícitos. Todo lo que se robaron en este país, todo lo que han metido a través de las empresas fantasmas, todo lo que representó Debrecht, Blue Apple, Financial Pacific, todo eso pasó por el sistema bancario. Y aquí no hay un banco sancionado ni cerrado. No nos van a doblegar. Estamos firmes en esta pelea y nos vamos a mantener firmes en la misma. Termino el pronunciamiento de Suntra llamando a los obreros a la unidad y paso la palabra al equipo jurídico para que termine de explicarles a ustedes la acción jurídica que acabamos de presentar y nos vamos a defender en todos los terrenos. Suntra, ya lo hemos dicho más de una vez, tenemos el derecho legítimo a defendernos y nos vamos a defender como lo estamos haciendo en estos momentos desde el punto de vista jurídico. Frente a agresiones, también nos defenderemos. Así que si luchan, ¡Viva la victoria! ¡Hemos jugado vencer junto al pueblo! ¡Sí venceremos! ¡Hemos jugado vencer junto al pueblo! ¡Sí venceremos! ¿Cuántas cuentas fueron cerradas ni tiene sustentado la caja de ahorro hasta ahora? ¿Qué le ha dicho? ¿Por qué encierran las cuentas? Lo importante de lo que aquí está aconteciendo y por lo cual ha venido el sindicato a denunciar es la gran afrenta que se ha hecho contra toda la organización, todos los dirigentes a quienes les han cerrado cuentas. Pero lo más terrible es que se le ha dicho a un medio de comunicación que la posible causa es por un delito de terrorismo. Entonces, alguien en el banco le dijo al medio de comunicación eso. Entonces queremos que nos vengan acá y nos digan de qué se está hablando. Porque los dineros que están en esas cuentas son de empresarios que depositan la cuota sindical. Y si los empresarios de aquí son terroristas, estamos mal. ¿Y a ustedes qué le han dicho? ¿Por el delito de salida o el traje de dinero? No hay ninguna, ninguna, ninguna investigación, ni administrativa, ni penal, ni de ninguna índole que atribuya a la organización del sindicato algún tipo, ni de falta, ni de delito, ni de ninguna otra cuestión. Nos comprometemos a presentar las querellas. Esto fue una denuncia, pero las querellas para que no solamente se hagan responsables por los daños que se han cometido, sino por el tema del daño económico que han producido por daños y perjuicios contra todas las personas que pertenecen a la organización. Gracias. Señor Rolando, anteriormente se había notificado que estaban siendo investigadas las cuentas o que tuvieron alguna explicación, por lo menos, de la UAP, ¿verdad? Nunca. Y se lo estamos pidiendo al señor procurador que solicite a todas las organizaciones investigadoras para ver si existe alguna investigación que no hay. Porque ya nosotros lo investigamos, ya nosotros lo averiguamos y no hay ninguna investigación contra esta organización. ¿En conclusión, cuántas cuentas se han hecho? Las cuentas principales, las cuentas principales, eso se va a... es motivo de análisis, es motivo de hacia dónde va, qué se va a hacer y en su momento se los explicaremos. ¿Directivo del SOMP? Todos, todos. Muchas gracias. ¡Sin lucha, valga historia! ¡Sin lucha, valga historia!